¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. No he visto algún haul de Shein, pero esta vez intentando recrear tres disfraces diferentes, ya que se acercan los carnavales y yo estoy ahora aquí en Alemania, muy cerquita de Colonia, y aquí son muy famosos. Entonces, bueno, quería aprovechar esta oportunidad y hacer un vídeo así un poquito diferente que espero que os guste mucho. Los disfraces que he escogido son el cisne negro de la película de Natalie Portman, creo que es la actriz, me parece precioso y además ha quedado muy bien, o sea, se parece muchísimo al original de la película. Luego, por otro lado, tengo uno que la verdad es que no pega mucho, que es en plan tipo extraterrestre, una cosa así galáctica o algo así, un poco con colores metálicos. Y luego, por último, tengo otro que también está muy guay, que es estilo elfa o algo así, tipo el señor de los anillos, una cosa, una especie de mezcla, como la reina elfa, que no sé si se llama Eowyn o algo así, y bueno, es inspirado en eso. Entonces, bueno, tengo esos tres disfraces que os voy a ir enseñando. Os dejaré los enlaces de todo lo que os voy a enseñar aquí abajo en la cajita de información, junto a mi código de descuento, que está siempre activo para cualquier sección de Shein, ya si queréis comprar cosas de carnaval o cosas más normales para el día a día. Y bueno, vamos a empezar con el del cisne negro, que es precioso. Os voy a poner aquí la imagen de lo que he intentado recrear, como es el traje que lleva puesta, que es un traje de bailarina, pero todo en negro. Y para este disfraz lo importante es tener la falda esta de tutu de bailarina, que la tenían exactamente en Shein, que es esta de aquí. Es perfecta, es elástica, queda súper bien de talla y todo, muy bonita. Tiene además doble forro, que está genial, tiene aquí uno blanco, luego uno negro, y luego lo que es la gasa esta, que le ponen por aquí. Así es como se ve de cerca la tela, es de estas estilo tutu normal. Además de la falda, pues ella lleva como un top súper bonito, en plan con un poco de plumas y así, y encontré en Shein esto, que se parece muchísimo. Mirad, es tipo de estos tops así sujetador, más o menos. Mirad qué pasada, tiene hasta como plumitas y alguna cosa, alguna lentejuela por aquí. Es como que le queda perfecto. El suyo va sin tiras, que de hecho estas se pueden quitar, pero bueno, por comodidad, pues voy a ir con las tiras. Y la parte de detrás es tipo sujetador, de este estilo un poco también corsé. Como podéis ver, todo en negro, mirad de cerca. Los detalles son... Mirad, tiene aquí como plumitas. Es que es una pasada, para este disfraz le queda perfecto. Y luego la parte del cierre es estilo sujetador, que tiene estos cierres de aquí. Y luego además hace falta una corona, en este caso de color negro. Mirad qué corona tenían. Es súper parecida a la que ella lleva, en tono negro. Pesa bastante, pero es muy cómoda. Se queda ahí además bastante ajustada, según lo he probado. Sería en plan así, pero bueno, tendría que ir con el pelo recogido. No sé si en coleta o en moño, porque en un moño es difícil que se quede bien arriba todo el tiempo. Pero es que es como perfecto para este disfraz. Y luego además también tengo las alas negras, que son estas de aquí. Son más chiquititas, también tenían unas más grandes, pero estaban ya agotadas. Y además es mucho más práctico al salir de fiesta, todo lleno de gente, pues unas alas grandes. No es nada práctico. Entonces estas están perfectas. Tienen las gomitas aquí, para enganchártelas así en los brazos. Entonces se quedan por aquí las gomas y así están. Las alas que no molestan nada. Y quedan súper bien así con el disfraz. Y como estamos en invierno, también escogí esta camiseta de aquí, que es tipo canale. Y luego tiene estas mangas de aquí, que me parecieron muy estilo más pájaro cisne, ¿no? Porque tiene este detalle de aquí, por todas las mangas. Entonces como pues hará frío, igual me puedo poner esto por encima. Y así sigo como un poco en el estilo del disfraz. Y por otro lado también, como esto no es suficiente, tengo también este abrigo de pelitos, que es cortito y tiene el cuello bastante arriba. Entonces así pues para proteger toda la zona del cuello, que si no me voy a congelar. Y es así, muy calentito. Y esta tela es una pasada. Es esta tela de aquí. La verdad es que está genial. Y también para el frío escogí estas medias de aquí, que son térmicas. Entonces está por un lado la de color más carne, esta de aquí. Que cuando te la pones parece como si estuvieses llevando unas medias súper finitas y que se está transparentando como tu piel de debajo. Y realmente es simplemente un efecto. Son estas de aquí. Y está lleno de pelitos por dentro. Entonces son gorditas. Esta de aquí es una maravilla. Porque mirad, así es por dentro. Y luego por fuera tienen este tono de aquí, como si se transparentase tu piel. Pero no es así. Y las mismas también las tengo en negro. Porque bueno, no sabía bien cómo quedaría mejor qué tono. Entonces bueno, o me pongo las negras o las más claritas, marroncitas. Y son iguales. Tienen por dentro pelito. Así que esto genial, no solo para carnavales, sino de normal. Me parece una idea súper buena. Entonces la idea de primer disfraz sería algo así. Queda espectacular. Este yo creo que os lo voy a enseñar igual en un short. Voy a hacer un pequeño vídeo cuando me lo pruebe todo, me haga el maquillaje. En plan que ya lleve aquí toda una cosa negra. Que tengo que comprarme algún delineador o algo así negro para hacerlo. Entonces yo creo que igual es mejor si os lo enseño ahí. En plan cuáles son las partes que he escogido y luego cómo queda el conjunto entero. Os lo mantendré informados por Instagram o si no, bueno, iréis viendo aquí si lo publico en short. Para el siguiente disfraz que iba a ser un poco tipo galáctico como extraterrestre o así. Tengo estas cosas de aquí. El problema es que no me pegan los colores. No sé por qué escogí esto, pero no me convence mucho. Por un lado tengo esta camiseta de aquí que era como bastante extraña. Y el color es perfecto para hacer algo así como extraterrestre. Es de manga larga así que está genial. La cosa es que no he encontrado una falda que le pegue del mismo tono. Es una pena porque esto con una faldita corta y luego pues medias, leggings térmicos, lo que sea. Creo que hubiese quedado mucho mejor, pero estaba prácticamente todo agotado, todo lo que fuese de este tono. Que de cerca es así. Es un color muy bonito para este disfraz y luego tiene aquí como una casa. Y luego escogí unos leggings que son metalizados. Estos de aquí. Lo que pasa es que el color no me pega. La tela es esta. Por dentro son así negros. Y luego son unos leggings que van hasta abajo pegados. Además de los leggings tengo también una falda larga que también es metalizada. Es esta de aquí va hasta abajo, pero tengo el mismo problema que los tres tonos de gris son diferentes. Entonces esto lo he intentado mezclar, pero no me convence del todo. Es una pena. Y además también tenía aquí una chaqueta que este es el tono como que más me gusta, más apropiado creo para este tipo de disfraz. Que es esta chaqueta de aquí. Súper calentita además para ahora. Tiene el cuello un poco más alto, entonces genial. Es este estilo de tela que además es un poquito acolchado. Entonces pues calienta. El problema es este que mirad los diferentes tonos. Es que de verdad no sé si en cámara igual no lo estáis apreciando tan bien, pero no pegan para nada. Son totalmente diferentes. Yo creo que en cámara no se ve tanto la diferencia, pero puestos ya os digo yo que esto no pega. Me parece una pena. Ah y por último tengo también unas gafas que esto me parece súper guays. No sé si voy a poder utilizar esto de aquí, pero mirad qué gafas. Son estas de aquí. Me parecen súper guays. Y quedan así puestas. No sé qué parezco, pero me parece súper guay para un disfraz o así. Mirad. Y luego además esto te lo puedes poner así para arriba y no molesta ni lo llevas en plan cinta. Que también puede ser como un accesorio más. La cosa es eso, que no tengo bien con qué ponérmelas. De hecho de estas, con estas también puedes ver. O sea lo veo todo muy oscuro, pero igualmente puedo andar así por la calle. Que yo pensé que serían de estas, que no puedes ver nada y solo en plan para hacer un poco la gracia. Pero no, se pueden utilizar. Así que me parecen muy guays, pero eso. Voy a pensar bien si puedo darle algún uso o así a estos carnavales. También podrían ser incluso tipo esquiadora o así. Puestas aquí parecen unas gafas de ventisca. Un poco. Y ahora sí vamos a poner el último disfraz, tipo elfa o algo así. No es exactamente, pero mirad qué vestido. Me parece precioso. Tiene tipo corsé en un tono azul muy bonito. Es de estos casi hasta abajo, medio medio, un poquito más largo. Entonces para carnaval a mí me parece muy cómodo. Te puedes poner un montón de cosas por debajo. De hecho yo creo que llevaré dos capas. En plan los leggings térmicos que tengo de hoy son más las medias que os he enseñado antes. Que son así más marroncitas. Entonces así voy a ir súper caliente. Y bueno, mirad cómo es. Tiene en los costados este zigzag de aquí. Por detrás es así. Una maravilla. Esta es la tela y el diseño. Los colores son preciosos. Con el costado así, tanto a la derecha como a la izquierda. Las manguitas también. Este estilo que quedan muy bonitas. Y el pecho tiene forma de corazón. Y la verdad es que puesto queda precioso. De verdad me parece muy bonito. Entonces este de aquí es como un vestido más normal quizás. No es tanto de carnavales. Entonces tengo varios accesorios para intentar recrear un poco más así el estilo que yo buscaba. Y para eso tengo por un lado esta camiseta de aquí que venía con un conjunto de falda y cinturón. Pero yo la quería porque tiene estas mangas largas, largas, largas. Y entonces yo pensé que igual esto poniéndolo debajo del vestido pues haría que tuviese así unas mangas largas y sería un poco más el estilo que yo estaba buscando. Y yo creo que quedan muy bien. Ya lo iréis viendo en el vídeo cuando lo grabe. Cuando tenga un poquito más de luz eso haré ya el conjunto entero. Las mangas son así estilo gasa y son súper largas. O sea van hasta los pies. Cuando llevas esto puesto se te quedan hasta abajo casi. Entonces le da el toque al vestido y creo que es el complemento perfecto. Y además de eso escogí también esta capa de aquí que tiene todo bordado con florecitas y cosas verdes de plantas. Tiene aquí dos imperdibles para enganchártelos aquí a la derecha y a la izquierda. Y entonces llevarlo por la parte de detrás. Tipo así más o menos. Y entonces esto le da un poco el estilo así de bosque. De como vivir en el bosque o algo así. Es muy bonito. En realidad esto es para una boda. Mirad los detalles. Tiene hasta mariposas. Tiene la parte de las hojitas. Y luego las flores. Entonces también le queda bastante bien. Lo que no sé si al final utilizaré todo porque igual es demasiado. Porque tengo una capa. Una capa de estas blancas largas con capucha. Os enseño lo último. Primero os enseño los accesorios que tengo para este disfraz. Que tengo por un lado esta corona de flores muy bonita. Lo que pasa que no sé si me pega tanto. Y voy a utilizar creo que otra cosa que ahora os enseño. Esta sería pues tipo así corona. Es muy muy bonita. Pero no estoy segura si es el estilo que busco. Incluso se podría poner también en plan de cinturón con algún vestido. De un color únicamente. Mirad que bonitos son. Son estas florecitas. Y además lo puedes moldear bastante bien. Esto porque tiene algún metal dentro yo creo. Tienen un montón de este estilo de cosas. Lo han visto. Me encanta. Pero yo creo que es más adecuado este estilo de aquí de corona. Que es un poco como lleva la reina elfan. El señor de los anillos. Aunque esta de aquí es dorada. Quizás la tenía que haber pedido en plata. Pero bueno. Al final me decanté por esta. Así sería por delante. Es una tiara. Es abierta por atrás. Pesa bastante. Porque es de este metalizado. Y tiene aquí como estos cristalitos que cuelgan. Es muy bonita. Yo creo que le pega muchísimo a este disfraz. El otro día me la puse así. Y tengo que decir que me quedó aquí una marca. Que es una pasada. Entonces no la voy a llevar así. Que aunque así sería lo ideal. Si no la tendré que llevar un poquito más así. Que no se va a ver tanto. Pero de este modo no me voy a dejar aquí una marca. Porque fue una pasada. Y además de esto para completar el look. También tengo unas orejitas. Estas de Elfa. Lo único es que no sé si me las voy a poder poner bien. Porque creo que se caen. Son así. Las típicas orejas puntiagudas. Lo que pasa es que no sé si van a aguantar bien. Porque claro. En carnavales se salta muchísimo. Te mueves un montón. Entonces es un poco locura. Os voy a enseñar cómo quedarían. Yo dejo un poquito de pelo por delante. Para que no se vean tanto. Como el empiece de la oreja. Yo diría que se ponen así. Pero no lo he mirado. Y no estoy segura. Pero este sería un poco el look. Entonces con el vestido que os he comentado. Este de aquí. Luego las mangas largas. Y por último. La super capa. Que es una pasada. También para el frío que va a hacer. Va a venir genial. Mirad. Es de estas capas. Súper largas. Calentitas de pelo. Con capucha. Mirad. Esta de aquí es la tela. Todo súper calentito. Como una manta. Es súper súper larga. Cosa que voy a tener que. O recortar. O si no. Ahora mismo tengo aquí puestos unos imperdibles. Para hacerlo un poquito más corta. Y poder llevarla por la calle. Porque no voy a salir con esto. Arrastrándolo por la calle. Porque se va a quedar hecho una mierda. Y no me apetece. Porque es una capa muy guay. Y se pondría de este modo. Me ha quedado así. A ver. Vale. Se me ha caído ya una oreja. Creo que lo de las orejas. No va a ser lo. Lo más práctico. Sería estilo así. Me parece que queda ideal. No sabéis lo largo que es. Y como tiene la capucha. Segunda oreja. Al suelo. Puedes ir así. Súper calentita. Y además le da el toque al disfraz. En plan así como que vas por el bosque. Yo que sé. Algo así. A ver. Es como una mezcla. Pero bueno. Carnaval tampoco. Y no es que ir perfecto. Ni nada. Si no es un poco pues creatividad. Y ponerte cosas que normalmente no te pones. Y divertirte. Que es lo más importante. Entonces bueno. Esta sería aquí la capa. Lo que ya cerraría este disfraz de medio elfa del bosque. O algo así. Esto ha sido todo lo que he escogido para recrear estos tres disfraces. Espero que os haya parecido un vídeo así interesante. Por ver algo diferente. En el próximo voy a intentar hacer un haul de Shein con prendas ya más primaverales por menos de 15 o de 20 euros. Que creo que puede ser interesante y a muchas creo que os parece una buena idea. Por si os apetece cotillar os dejaré por aquí abajo los enlaces a todas las cositas que os he enseñado. Mi código de descuento también. O si queréis utilizarlo en cualquier sección de Shein. Como os he mencionado antes os enseñaré como queda el disfraz completo por shorts. Entonces yo creo que subiré tres shorts. Uno con cada disfraz para que lo veáis así completo. Que puede estar muy guay cuando ya me haga el maquillaje, el peinado y un poco entero todo. Solo me queda daros las gracias por haberme acompañado por aquí un día más. Y espero veros muy prontito en el próximo vídeo. Adiós.